Bienvenidos amigos de Radio María Colombia y a quienes puedan llegar estas palabras. El nombre Tetsushi Sakamoto no debe ser tan cercano a muchos de nosotros. ¿Quién es este hombre? Él tenía el encargo de Ministro Regional de Desarrollo en Japón y en ese mismo país va a iniciar un nuevo ministerio que se ocupa específicamente del elevado número de casos de suicidio. Todo esto, repito, en Japón, pero repetido en muchos otros lugares. Oficialmente se le llama Ministro de Soledad. Tetsushi Sakamoto es el Ministro de Soledad en Japón. ¿Y qué llevó al gobierno nipón a ese nombramiento? ¿Por qué se requiere un Ministerio de la Soledad? Pues porque no se puede ocultar más que incluso peor que la pandemia de COVID-19 es la pandemia de suicidios. El número de suicidas en Japón durante el año 2020 superó largamente los 20.000 fallecidos, concretamente, según informa el periódico El Tiempo, 29.919, que ya supone un aumento de casi 1.000 personas con respecto al 2019. Es decir que, lejos de disminuir esta tendencia, está aumentando. Pero hay otras fuentes de información que yo creo que deben preocuparnos un poco más. Efectivamente, en el mes de octubre del mismo año 2020, por supuesto, se reportaron 2.153 muertes por suicidio durante ese mismo periodo. Hubo solamente, pero siempre son vidas humanas y siempre nos duelen, 1.765 muertes por causa del coronavirus. Eso quiere decir que la pandemia de la soledad, de la depresión profunda y de tantas otras causas que pueden llevar a una persona a terminar con su propia vida, la pandemia de suicidios, por darle un nombre corto, es más fuerte en este momento en Japón, más fuerte que el mismo coronavirus. Por otra parte, no están del todo desconectadas estas dos pandemias si utilizamos esa palabra en un sentido un poco laxo. Efectivamente, se sabe que estas tendencias, las tendencias suicidas, se agravan cuando hay situaciones de miedo permanente, situaciones de aislamiento, situaciones de tristeza o sensación de que la vida misma no tiene un propósito. En ese sentido, el estricto confinamiento prolongado durante tantos meses, puede tener una razón, puede tener un cierto peso en la elección fatal que hicieron estas personas. Téngase en cuenta que Japón no es el único país que muestra esta tendencia. Hay alarma en muchos expertos en salud mental que estudian otras sociedades, otras culturas. ¿Sabía usted que según el Instituto Nacional de Estadística en España, el suicidio es la primera causa de muerte externa? Por lo menos, así se cumplió durante los cinco primeros meses del año pasado, el 2020, lo cual incluye una vez más la comparación con lo que se pudo presentar a causa de la pandemia. Entonces, hablamos mucho del daño de la pandemia, pero esta otra pandemia de suicidios está corriendo en muchos otros lugares. Hay cifras que nos hablan en el Reino Unido, por ejemplo, una estadística de 2018 muestra que más de nueve millones de personas se sentían radicalmente solas en el sentido de que no tenían cómo comunicarse prontamente, confiadamente, ágilmente con alguien que pudiera escucharles. En ese sentido, son nueve millones de personas que de alguna manera están también en riesgo. Todas estas cifras nos hacen pensar sobre nuestra propia vida, nos llaman a la oración y nos invitan a preguntarnos qué tipo de sociedad estamos construyendo. Estuvo con ustedes Fray Nelson Medina.